La he hecho mía porque lo sentí, lo padecí, porque en muchos sentidos fui víctima de discriminación, de un trato no igualitario. ¿Te acuerdas cuando te trepabas a los árboles? Y te caías, etcétera, etcétera, y quería seguir trepándote a los árboles y jugar a la patineta. Bueno, pues desde entonces han pasado un montón de cosas, no solamente un montón de años, pero han pasado un montón de cosas. Entre otras que hemos aprendido mucho, hemos aprendido mucho juntas de lo que es la vida. Esta experiencia y esta aventura maravillosa que ha sido ir por este viaje que es la vida, en la que hemos aprendido muchas cosas juntas, en las que hemos sufrido. Sí, ya sé que lloramos mucho, hemos llorado mucho, pero nos hemos divertido muchísimo también. Y hoy, pues tenemos unos hijos maravillosos, de los que estamos muy orgullosos. Yo quiero darte las gracias, porque gracias a tu ímpetu, a tu empuje, a tu curiosidad permanente, al querer conocer cosas nuevas, momentos nuevos, experimentar, hoy puedo estar en donde estoy. Nos tocó un momento, un momento complicado, en donde sí había mucha más apertura para jóvenes, mujeres sobre todo en un área que había sido prácticamente exclusiva de los hombres, y en donde las mujeres fungían un poco como ornamental. Yo me di cuenta de esto y decidí que no podíamos continuar así, decidí que estamos las mujeres tan preparadas como los hombres. Y hasta el día de hoy tenemos que seguir hablando de este tema. Yo siempre he dicho que en países como el nuestro, ser mujer, ser pobre, ser indígena, es una triple condena. No hay fórmulas mágicas, hay que trabajar, trabajar muchísimo, hay que tener muchísima disciplina, porque las mujeres además tenemos una doble tarea. Tenemos que hacer bien la chamba y además tenemos que demostrar que podemos hacerla bien. Y esa es una doble chamba, porque es mucha responsabilidad y es mucha presión. Ese es mi consejo, que vean que sí se puede, que claro que hemos logrado mucho, que ha sido una revolución maravillosa, silenciosa, pero que todavía hay lucha por hacer, no solamente por uno mismo, sino por el colectivo de mujeres, este universo de mujeres. Si hay alguna señal de que estás siendo violentada, discriminada, que no estás recibiendo un trato igualitario a alguno de tus colegas o a alguno de tus compañeros, hay que levantar la voz, porque no es normal, no tiene por qué suceder. He hecho mía una causa, que es la causa de las mujeres, la causa de género. La he hecho mía porque lo sentí, lo padecí, porque en muchos sentidos fui víctima de discriminación, de un trato no igualitario. Nos vemos pronto, nos vemos en la lucha, somos muchas y vamos para mucho más todavía. ¡Gracias!